e iniciamos nuestra reunión programada para el día de hoy a ver si me confirma si me escuchan por favor si se escucha perfecto muy bien muchas gracias muchas gracias muy bien este les saluda pedro guaylinos gustamante como ya me conocen algunos se han estado coordinando este hoy empezamos el mes de septiembre con un viner que aparte de capacitación va a este orientarnos un poco hacia mejorar nuestras nuestra comunidad y poder darle algún este nuevo perfil bueno primero me presento soy de profesión licenciado educación he estudiado este la parte sistemas en una maestría ejerzo más de 20 años la educación superior tecnológica como docente y bueno ya tengo cuatro años trabajando también en la docencia universitaria y como verán estado más orientado hacia la parte académica hacia la parte pedagógica tengo poca experiencia lo voy a decir así en la parte de producción no he trabajado poco en producción siempre mi trabajo en todo lo que es en nuestras áreas de de las comunidades es laboratorios pruebas e implementando algunos que otros sistemas muy bien bueno aparte de eso también tengo seis años trabajando en la plataforma de tanca tengo la certificación de cna cyberops bueno en camino a poder validar para cna asociado y también tengo una una certificación en consultoría y león es muy probable en estos tiempos nos ha valido muchísimo no por por la temporada que estamos viendo a nivel mundial bien como es de conocimiento nosotros gracias a la iniciativa de muchos y de la comunidad básicamente constantemente de acuerdo a cada uno de nosotros programamos conferencias capacitaciones subimos material existe un servidor de este p para poder ir acumulando en base a esa a esos momentos que vivimos y esas cosas que trabajamos se ha planteado no poder sistematizar nuestra nuestra capacitación y para ello en el medio académico en el medio de organización institucional que tenemos o existe no existe un software que se podría decir existe un sistema que está netamente diseñado para la administración de este tipo de actividades y es el sistema que es comúnmente conocido como él el ms o el learning management system no es un programa que que está netamente no creado para ser empleado en la administración en la distribución y controlar las actividades educativas básicamente básicamente eso es su función eh son entornos de aprendizaje que se diseñan para crear y compartir eh existen en la actualidad muchísimos y creo que debe ser de conocimiento de ustedes eh o alguna vez han usado no dentro de los de basados en software libre tenemos el Moodle el Sakai el Chamilo el Caroline que son los más principales sin embargo existen eh también otros este otros software libres ¿no? eh dentro de los software que son propietarios ¿no? tenemos el Blackboard el Sumtotal el Canvas el Astrology que eh en realidad como su nombre mismo dice son proporcionadas por empresa y están a un costo ¿no? eh cada cada uno de ellos en realidad tiene su su ventajas y desventajas sus propiedades sus sus usos básicamente pero tal como les muestro el gráfico por ejemplo yo he puesto envasados en software libre al Moodle y envasados en propietarios al Blackboard eh en base a estadísticas que eh de acuerdo al uso que le dan muchas instituciones en el mundo ¿no? eh actualmente según datos eh de algunos este sistemas de estadística el Blackboard es uno de los softwares de entorno de aprendizaje que se usa bastante en en muchas universidades ¿no? pero obviamente el prestigio que que tienen la capacidad iniciativa y el y el dinero ¿no? de de poder este eh poder pagar ¿no? esa ese ese costo el Blackboard y a comparación la otra parte del software libre tenemos al Moodle el Moodle actualmente está producido en más de 70 idiomas y tiene presencia en más de 200 países es uno de los niveles eh tiene un nivel de uso bastante elevado ¿no? eh a ver un momentito muy bien ¿qué es el Moodle? bueno el Moodle es el acrónico de Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment ¿no? entorno de aprendizaje dinámico orientado a objetos eh ha sido creado por un australiano que lo lanzó en el 2001 ¿no? eh básicamente él se ha orientado a esta ha basado su trabajo en un poco de lo que era el 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 Blackboard ¿no? y pero eh tiene una característica bastante bastante buena y que lo hace funcional y también propiamente dicho que lo hace de uso masivo ¿no? eh eh está escrito en PHP no un lenguaje que muchos de ustedes deben conocer su distribución es libre de hecho está en la en la en el GPL y el YNPU ¿no? y también es conocido como eh sistema de gestión de CUS ¿no? el CMS ¿por qué le digo que es bastante funcional? porque su creación y su y el y el australiano que lo ha escrito que lo ha creado se ha basado bastante en un principio educativo un principio un paradigma educativo vamos a decirlo así que eh actualmente en el siglo 21 se está eh usando mucho está implementándose en muchos países ¿no? que es el el entorno el paradigma del constructivismo ¿no? y ahí la ecualización de la época de 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 las de las comunicaciones de las informaciones también que es el conectivismo lo llaman unos ¿no? ¿en qué se basa este fundamento? se basa en que su mismo nombre dice constructivismo que el mismo estudiante o el mismo alumno construya ya sus conocimientos ya se ha desplazado al paradigma del siglo pasado que era el conducto el profesor daba cátedra y la la metodología el memorismo y tú aprendes la lección eso ha sido desplazado por eh está basado en que el alumno de acuerdo a la cantidad de información que tiene autoconstruye su conocimiento es el autoaprendizaje en ese paradigma Moodle ha sido escrito ha sido creado ¿no? entonces eso es Moodle eso es Moodle ¿no? una herramienta de gestión de cursos una herramienta de gestión de aprendizaje en ventajas podemos mencionarlas bien como está basado y se se instala en un sistema web en un servidor web ¿no? se puede usar en cualquier sistema operativo hasta que tenga un navegador un browser o sea Mac en cualquier distro de Linux en cualquier Windows ¿no? eh cualquier un sistema operativo que tenga un browser ¿no? así mismo eh como es un entorno que tiene múltiples actividades múltiples este recursos va a fomentar la comunidad educativa es decir va a empezar a relacionarse más la comunidad educativa todos los que pueden integrarse a a la plataforma así mismo fomenta el debate y la colaboración entre pares es decir puedes eh generar mucha actividad dentro de la plataforma para la colaboración el autoaprendizaje ¿no? el aprendizaje colaborativo obviamente obviamente como está integrado en una plataforma de tecnología de información donde se ha integrado a una web tienes acceso a toda la información que tú puedes tener ¿no? y la última gran ventaja es que como es un software libre ¿no? eh actualmente tenemos este eh hay un gran número de construyentes que es mucha gente que desarrolla extensiones plugins desarrolla eh muchas muchas este muchos temas muchas muchas actividades muchos recursos para el MUDE eh es una comunidad muy grande ¿no? que muy similar a la comunidad que tiene en Linux donde eh cualquier objetivo cualquier dificultad siempre va a estar la comunidad para poder solucionar eh sin embargo esto está teniendo un poco ya un giro ¿no? y hay gente que está empezando a desarrollar extensiones que ya son pagadas que son a costo ¿no? bueno eso ya obviamente como todo desarrollo tiene sus ventajas ¿no? y también su desventaja eh bueno en desventajas mmm inicialmente podemos decir que eh requiere un mayor esfuerzo y dedicación de tutores es decir los docentes tienen que prepararse más eh no es muy similar a la preparación al aula presencial ¿no? eh requiere inicialmente de muchos este muchos recursos además hay que se debe generar bastante motivación a los actuarios a los alumnos debe hacerse bastante interactivo porque eh mmm la plataforma como tal va a ser atractiva de acuerdo al interés que tenga el estudiante para aprender ¿no? eso eso es lo primordial muy bien eh la interfaz ¿no? ¿qué interfaz tiene? bueno como es una interfaz gráfica está escrito con PHP podemos manejar mucho diseño mucho diseño sin embargo ahí les presento por ejemplo un diagrama eh o un interfaz clásico por bloques el que se usa muy más común ¿no? eh en la parte eh izquierda tiene una columna de navegación es un bloque eso se le denomina un bloque ¿no? donde están los ítems de principales de curso algún algún menú fundamental en la parte central está el contenido propiamente dicho ¿no? y en la parte derecha los bloques puedes agendar calendarios alguna herramienta adicional eso es el la interfaz clásica de 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 en la parte inferior ya hay una interfaz un poco más funcional por ventanas emergentes eh en sí los temas que se van desarrollando cada vez más y más van aumentando ¿no? de acuerdo a a la necesidad de acuerdo al también a la institución ¿no? son diversas instituciones que podrían utilizar o que usan ¿no? que obviamente no son tan este no no van a ser similares entonces podría usarse ¿no? podría usarse eh diferentes entornos diferentes eh temas ¿no? a ver un ratito a ver un ratito alguien está por el chat comunicando si lo que pasa es que estoy admitiendo algunos y algunos no si por favor también este una recomendación a ver si alguien este este bueno yo los puedo cerrar a todos el micrófono pero lo mejor sería que ustedes mismos controlen su micrófono se escucha un poco de ruido por ahí muy bien gracias por favor sirvanse a apagar su micrófono muy bien continuamos entonces eh eso sería la interfaz y como repito hay múltiple información múltiples temas que se han desarrollado para Moodle recuerden desde el 2001 que se ha lanzado ahora ya tenemos seguido ¿y que? ¿y cómo va a trabajar? varias versiones muy bien todos los que usan la plataforma son usuarios todos definitivamente son usuarios eh pero existen un tema de roles tres obviamente cuando se instala la plataforma y obviamente el tema de hoy día no es la instalación no es nada sino es la parte funcional cuando uno instala la plataforma se genera un usuario podríamos decirlo casi como un rock de la plataforma ese usuario es el principal es el que puede hacer todo en la plataforma puede crear cursos sistemas todo puede ver sí ese es el admin a partir de ese usuario cuando ya se genera la plataforma se termina de generar el admin va a ser el encargado de gestionar a los nuevos usuarios puede crearlos a través de plantillas autoinscripción etc. como cualquier sistema ¿no? PHP puede generar y luego el usuario se le va a generar un rol dentro de la plataforma el rol es el permiso que tú tienes dentro de la plataforma para utilizar sus recursos ¿no? por ejemplo ahí tenemos los roles que vienen por defecto en 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 cuando uno instala viene el admin que se crea cuando se instala luego el primer rol que viene perdón el segundo rol es un gestor o manager también lo llaman ¿no? es un co-anfitrión el admin le va a delegar permisos por ejemplo hacer backups generar actividades generar cursos podría generarle actividades al gestor luego luego viene el profesor que tal vez es uno de los principales ¿no? por no decirlo un actor principal puntual el profesor es el que va a preparar el curso es el docente es el ponente el curso es el que va a subir los materiales si en caso evalúa es el que va a calificar va a realizar actividades ¿no? el docente el típico docente no el ponente él es el docente luego viene el otro rol que también es fundamental el alumno es el prácticamente el consumidor de los recursos consumidor de la actividad es el que desarrolla los cursos ¿no? y finalmente también tenemos dentro de los roles por defecto que tiene el invitado ¿no? el invitado es un veedor que podría visualizar solo los cursos podría dar un panel algo como una especie de 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 vamos a decir de 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 debedor ¿no? ese es su principal muy bien a estos roles el administrador puede generar algunos roles más puede generar por ejemplo un coordinador puede designar a otro usuario como administrador es decir podemos manejar nuestros recursos a nuestra necesidad muy bien ¿cómo se accesa? nombre contraseña ¿no? y vas a directamente a los recursos asignados muy bien ¿cómo es la estructura? voy a hacerlo un poquito más rápido porque he creado una plataforma de demo para que ustedes vean prácticamente ya como sería una plataforma ¿no? para nuestra comunidad se estructura ahí tienen ustedes en el el blog verde el sencillo de Google se estructura por categorías y cursos puede haber n categorías dentro de una categoría pueden existir existen los cursos ¿no? ahí tienen ustedes un curso dos cursos tres cursos dentro de los cursos están los temas ¿no? pueden ser por semanas por ejemplo un curso va a tener cinco semanas primera semana segunda semana tercera semana cuarta semana ¿no? y dentro de las semanas ya vienen las actividades y recursos propiamente dichos ¿no? entonces eso se entiende ¿no? categorías podría ser por ejemplo una categoría por ejemplo este... cursos de diseño y dentro de cursos viene pues CorelDRAW PhotoShow no sé tantos cursos y dentro del curso de CorelDRAW viene temas ¿no? cinco temas seis temas y dentro de cada tema por decir inicio configuración menú etcétera así es la estructura ¿no? es bueno recordar que eh... un recurso un recurso es todo el material que se proporciona dentro del... de... de los temas o las semanas ¿no? por ejemplo archivos en PDF eh... páginas web unas URLs videos linkeados a... a... a YouTube no sé... todos esos son recursos que... que el estudiante va... va a tener a su disposición para... su autoaprendizaje eh... las actividades vienen a ser todo el material que se proporciona para evidenciar el aprendizaje o sea... foros por ejemplo usted propone un foro pones un foro y... y el alumno va a opinar puede ser replicado puede tener un... un... un puntaje una calificación pero recuerden eh... también esta plataforma sirve para evaluar ¿no? se... se... pueden hacer cuestionarios online... eh... se... también se hacen tareas se puede proponer tareas para que el alumno lo resuelve y reenvíe su... 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 su trabajo... es decir... a todas esas actividades donde... tú tienes la posibilidad de utilizarla... como evidencia de aprendizaje se llaman... actividades... eh... Google como tal... tiene recursos y actividades propiamente dichos por defecto... sin embargo se les puede... eh... adicionar... se les puede instalar... a través de extensiones o plugins... una serie de actividades... por ejemplo... se le instala el plugin del Zoom... y el Zoom puede... tenerlo como una actividad... donde usted genera su actividad... y... lo que va a hacer es... estar integrado en una... muy bien... eh... eh... bueno... requisitos para instalación no requiere mucho... básicamente dos... doscientos en series de ramikins... pero eso es para instalación... y obviamente un dominio y un host... ¿no? ahora... la funcionabilidad... eh... va a depender de acuerdo al servidor donde está alojado... ¿no? de acuerdo al... 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 a la... a la máquina física donde está alojado... ¿no? porque recuerden que cada... archivo que uno sube... cada actividad que uno crea es... almacenamiento... y así mismo... también va a estar... este... eh... su... su acceso de usuarios... y... y... y todos los... los demás roles... va a estar limitado a... los recursos del ancho de baño... ¿no? muy bien... entonces... eso es... a grandes rasgos... qué es lo que es Moodle... cuál es... la... la... el tema principal... el tema principal es poder... eh... instalar un Moodle para la comunidad... donde... podamos nosotros tener... los cursos... las ponencias... este... eh... vamos a decirlo... eh... organizados... ¿sí? entonces... yo he creado... una... este... a ver... voy a... voy a compartirles... una página web... o un dominio... y dentro de eso... de un dominio gratuito... he creado una plataforma... ¿sí? una plataforma... y me tengo a la molestia... con... con el permiso de... de nuestro compañero... Leo... que nos está dando el curso de... Wireshack... de... de subir su curso... a la plataforma... y... eh... para que podamos visualizar... cómo está creado... muy bien... ahí está... ustedes están viendo... la... el... la plataforma... que se ha creado... no... ahí está... la... 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 tu casa... en encima... la... 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 Y dentro de seguridad informática ha creado un curso, Wiresh, y algunos cursos más. Voy a acceder. En el costado, o en la parte superior derecha, está el acceso para acceder. Obviamente, para acceder, yo ya tengo que estar registrado, o si no, si ustedes observan, ¿no? La parte inferior, crear una cuenta nueva. Y esto es lo que, para que visualicen, algunos lo pueden hacer, ¿no? Muy bien, voy a acceder. Le he creado un usuario profesor, ¿no? La contraseña. Y ya está. Ahí está la plataforma, ¿no? Ustedes visualizan la plataforma. Y obviamente esto es del docente, este es del profesor. Bueno, el alumno va a atender también la misma característica, solo hay algunos recursos que no tiene el alumno como tal. Muy bien, ingresamos al curso de Wireshack, ¿no? Es un curso que ya lo he subido. Es un curso donde el profesor está como si fuera un curso. Y ahí tienen ustedes el curso, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha linkeado los YouTube, se le ha puesto... Primero se le ha hecho por tema, ¿no? O sea, ese es un curso, ¿no? Luego se le ha hecho por semanas, perdón, la clase inicial, ¿no? Donde nuestro amigo nos puso un video, una descripción. Luego la primera clase, ¿no? En caso de imitación del Zoom y su explicación y tal. Curso que el... Perdón, el video que ha subido nos alcanzó algún manual, ¿no? Como recurso, ahí está el manual, ¿no? Esto lo podemos visualizar directamente o si no, lo descargamos a nuestra máquina, ¿no? De igual manera, el laboratorio de prácticas, ¿no? Que nos envió un recurso. Hay un link que nos ha enviado para descargar el CyberOps, ¿no? Es acá. Hay un foro que podemos utilizar, ¿no? Con algunos comentarios de algunos colegas que tuvieron algunas consultas o algunas respuestas, ¿no? También está la segunda clase, ¿no? De 24 de agosto, ¿no? Donde nuestro amigo nos explicaba ya cómo era la captura, entonces está la segunda clase, ¿no? Alguna explicación que nos dio, algunos detalles que nos dio, ¿no? A ver... Tenemos también alguna colaboración, incluido alguna colaboración de uno de los compañeros que envió una hoja de trucos, un chichet, ¿no? Así mismo nos alcanzó un manual, ¿no? La tercera clase y, por último, el video de la tercera clase con la última tarea. Esto es prácticamente el curso de nuestro amigo Leo que ha subido a un curso de nuestra plataforma, ¿no? Eso es lo que podríamos nosotros trabajar. En este caso, como él lo ha hecho en varios temas, lo ha hecho en varias semanas, tiene varios... Podría hacerse, digamos, en un solo tema o dos temas, o sea... Muy bien. Esto es la vista del alumno, ¿no? El docente tiene prácticamente este ícono que ustedes van a... Estoy desplazando, ¿sí? ¿No? Y él va a tener más opciones, va a tener opciones de subir, de cargar, etcétera, etcétera, que obviamente eso es capacitación, ¿no? Eso es capacitación y eso es información. Muy bien. Entonces, esto básicamente es una plataforma, como ustedes ven, no es nada del otro mundo, ¿no? He creado un... bueno, acá hay una ponencia... bueno, ah, ya salí, voy a entrar como admin, porque quiero que vean la... La funcionabilidad del administrador. ¿No? Ahí está, de igual manera, el admin tiene más opciones, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el admin... Yo le he hecho un curso plantilla, ¿no? Donde podría ponerse, por ejemplo, por cada ponencia, ¿no? Su material de estudio, su clase en vivo, se linkean y su clase grabada, ¿no? Sí, de esa manera, o tal vez de alguna u otra manera sugerirse de ustedes. Esta es básicamente la plataforma, colegas, ¿no? Yo pongo en consideración a ustedes para poderlo plantear en la comunidad, aparte, claro, obviamente, del servidor FTP que tenemos para subir todo el material, podemos irlo. De alguna manera va a sistematizar más nuestra... todos los aportes que muchos de nosotros hacemos. ¿Qué requerimos? Obviamente requerimos de un hosting que tenga un poquito de... bastante espacio, un dominio, o sea, lo hay en un dominio, y instalará, prácticamente. La capacitación, la... el subir puede ser progresivo, podemos ir subiéndolo progresivamente, ¿no? Y aparte de eso, ¿no? Esto, como toda base de datos, tiene su manejo, tiene su... 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 su múltiples usos, como por ejemplo, yo puedo hacer un backup de este curso, ¿no? Lo genero en un archivo, y ese archivo lo puedo levantar en cualquier Moodle que pueda existir. Siempre y cuando, claro, obviamente, considerando la versión, ¿no? Porque hay versiones... el Moodle ahorita se encuentra con la versión número 3.9, ¿no? Hay 3.8, 3.7, 3.5... si yo aún me acabo en 3.9, es un poco difícil que lo levante con el 3.5, ¿no? Sin embargo, por ahí hay algunas cosas que muchos de ustedes ya conocen, ya saben, para poder hacerlo. Esto es... la... la plataforma, estimados, yo sé que ha sido bastante rápido, quiero aprovechar lo máximo el tiempo para que ustedes puedan preguntar, y les voy a invitar a ustedes, ¿no? Que... bueno, esta reunión, como estaba con el Zoom gratis, capaz se... en 40 minutos se cierra, pero en el caso se cierra, el programa de otra reunión, pero sin embargo, lo que podemos hacer o lo que pueden hacer ustedes ahora es acceder, ¿no? Se registran como usuario, ahí está el link, se registran con un email, ¿no? Un nombre de usuario, consideran la contraseña con los requisitos, la dirección de correo, validan con el CAP, y luego, de crear la cuenta, esperan la... al correo le llega, pues la confirmación de activación, activan, y ya van a poder darse de alta en la comunidad, y luego van a los cursos, ahorita están activados, los dos cursos están activados, para que ustedes mismos se matriculen y puedan visualizar. Los invito a ver, a probar, y a ver qué podemos generar. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, la verdad que... A ver, a ver, alguien en el chat... No, si hay alguien, por favor, están los micrófonos abiertos. Repito, los invito a que se registren. Este servidor gratuito nos permite máximo hasta 30 usuarios, ¿no? Entonces, este... No sé qué tanto de acogida vamos a tener, o a ver qué hicieron, y yo le invito a Christian y a todos los demás administradores a ver qué planteen, cómo podemos crear una nueva... un nuevo, este... una plataforma de este tipo para nuestra comunidad. Sí, se puede integrar el Zoom a la plataforma, algún compañero me pregunta si se puede integrar, pero, este... se instala como extensión en una cuenta que es pagada. La cuenta gratuita no se puede integrar. Cuando uno trata de... de acceder a la cuenta, o, perdón, integrar la cuenta gratuita de Zoom, no te permite generar un error. Pero si la cuenta de Zoom es pagada, es un usuario pagado, ahí sí. Sí, ¿alguna otra preguntita? Bueno, obviamente, ¿no? De acuerdo a lo que me pregunta este Miguel, sí, Miguel, de hecho que un BPS es mucho mejor, ¿no? Es un... es un este... en un normal... bueno, dependiendo de los planes, ¿no? pero, obviamente, en un BPS, ¿no? Bueno, en realidad, el Google Classroom, sí, sí, tiene su... su... este... sus ventajas y desventajas. Yo dejo a consideración de ustedes, no tengo mucho trabajo con Classroom, de hecho, lo he visto solamente para efectos pedagógicos por utilizar, pero no he usado mucho para... mi trabajo, yo de hecho trabajo con... con Moodle, entonces, no sé si hay alguien, alguna... alguno de nosotros nos... nos puede... dar una charla de Classroom y... y vemos ventajas, sería... este... evaluar la iniciativa, ¿no? cuando se instala en un... en un... a ver, me pregunta Jorge, me dice, ¿en qué distribución? Bueno, el que yo trabajo, les voy a ser honestos, nosotros hemos implementado en un Centos, y en Centos funciona muy bien, no tenemos ningún problema, he visto trabajar también en Debian, sin problema, pero particularmente yo lo uso en... en el trabajo, en las dos instituciones que elaboro, usamos con Centos, y estamos usando con Centos 8, ya, ya se ha migrado, ahora, este... en Debian, también lo he visto trabajar, o corre sin ningún problema, ¿no? Este... bueno, actualmente, por ejemplo, hemos instalado un proyecto en un hosting del Budadi, que es muy bueno, ¿no? Bueno, obviamente, pues, de acuerdo a la cantidad de usuarios, ¿no? Yo calculo, debemos sacar una cuenta que nosotros necesitamos para más o menos 200 usuarios, o si no es más, ¿no? Capaz 300, entonces, podría... debería de... elegirse una buena... un buen... un buen hosting, ¿no? A ver, los escucho, si alguien nos desea preguntar más, yo creo que, en realidad, el compromiso es de poder capacitar, y es sencillo también, el uso no es muy dificultoso, obviamente, el uso del alumno es el más sencillo, luego viene el docente o el profesor, hay que enseñarle a subir todo su material, y darle algunos tips, ¿no? como es lo más propicio, porque recuerden que manejar una plataforma con bastante interactividad debe ser lo más liviano posible, ¿no? porque... el ancho de banda es lo que más limita muchísimo, ¿no? Pedro, muchas gracias por tu... por tu... interés, y... ¿cuánto estaría el... el costo del... del hosting? Porque 30 nos limitaría, ¿no? Son... A ver, Cristian, mira, y hoy... un hosting acá en Perú recomendable que más o menos para 200 a 300 usuarios estaba un aproximado de 220 dólares al año, ¿no? Un hosting normal, normal, ¿no? Que es regularmente bueno, eso es más o menos el costo de un hosting con un buen ancho de banda, con un espacio de 3 teras, o sea, suficiente como para que pueda usar por alumnos, ¿no? Para nuestro caso, no se habría que evaluar, pues, ¿no? Y... Y bueno, el... el... el dominio es... Ahorita los dominios son, pues, 10 dólares, 9.99, ¿no? Bueno, si es que no existe un dominio, ¿no? Entonces, eso sería... Más o menos, tenéis una idea, ¿no? Acá en Perú el hosting recomendable, pero podríamos... Ahora, la ventaja de los hosting, como todos ustedes saben, ¿no? Se contrata un hosting de un plan por, no sé, seis meses, ocho meses, pero si en el primer, segundo mes te es insuficiente, automáticamente migras a uno más superior y... y es transparente, ¿no? No sé si... por... por... por donde ustedes están, por otros países, por lo menos acá hay los proveedores que tenemos son bastante transparentes en algunos casos, ¿no? Y puedes migrar de acuerdo a... a tu incremento, ¿no? Porque recuerden que a veces uno calcula, ¿no? una cantidad, pero sin embargo esto crece, ¿no? Crece... eh... y... y no puedes, pues, tú, este... quedarte estancado, tienes que migrar y esa facilidad sí te la dan automáticamente, ¿no? Los proveedores son ahora bastante transparentes. Porque por ahora solo tenemos en cola las ponencias, cursos como tales todavía no no han surgido. No sé, MacTiel qué piensa al respecto. Iniciamos lo de los webinars con él, con la iniciativa de MacTiel. Por ahí MacTiel. MacTiel. MacTiel... Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, se te escucha bajito, Jorge, creo que. En cuestión de, suponiendo que vamos a crear una academia, una academia comenzando en un pequeño, una ciudad, no sé. ¿Cuál sería la mejor plataforma para que puedan trabajar los alumnos, o sea, a nivel de bando de ancha, a nivel de hosting, dominio, implementación de, o sea, a nivel global? No. Sí, te escuché yo, pero, Pedro, parece que tuvo un problema con su micrófono, porque no, no aparece. No, 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 sí lo estoy escuchando, le estoy escuchando un poquito bajo, le he escuchado a, pero a ti sí te escucho bien, Cristian. Está medio, está medio dañado el micrófono. Yo creo, yo creo que sería considerar entre, por ejemplo, en todos estos días, considerar entre todos, se lancen la idea de cómo podríamos, este, crearlo y dispuesto, dispuesto de plano a, por la parte, implementación, desarrollo y capacitación, por mí no hay ningún inconveniente. Porque sería factible, ya que Cristian está a cargo de toda la comunidad, crear una plataforma que sea exclusivamente para técnicos de la comunidad, de todos los países, juntas de conocimiento, desarrollo, de aportaciones, pero una plataforma chica, la de módulos, para que vaya. Y tal vez de ahí, tal vez salga algo para que sea, también, algo, te diré, tal vez tenga un precio para ciertas personas que, que le puedan incluir, no sé, podría funcionar una idea, ¿verdad? Gracias. 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 Claro. Claro. Claro que sí. Con mucho gusto. Podemos programarla. Reparo una pequeña explicación. O en su defecto puedo compartir los videos directamente de Google. YouTube. Para que lo vean. Para que lo vean. Y aquí cada quien lo puede ver en su tiempo libre. Con ustedes gusto. Ok. Me parece excelente Cristian. A ver si. A ver si. Eh. Bueno. El objetivo era eso. ¿No? Poder conversar entre. Nosotros la comunidad. Y. Bueno. Participar también a los que no han podido asistir. Eh. Algunas de esas cosas para poder este. Ir pensando. A futuro. Eh. Cómo podemos este. Sistematizar un poco más. ¿No? Eso es el objetivo. Tenerlo más ordenado. Más organizado. Porque. Cada día crece más la. Eh. La información. Las. Las cosas. Que podemos compartir. ¿No? Entonces. Este. La idea nace por ahí. Sí. Exactamente. Así es. Este. Primer paso. Primer conversatorio. Para. Ver. Qué podemos hacer. Porque también está pensado. Este. De. Desarrollar una página web. También. Estamos. En. 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 esa comunidad para antes de que se va la programación y luego el respaldo de todo el contenido que se da porque considero que eso es como la primera necesidad pero la finalidad que se busca también es crear esa identidad esa esa ese hub del conocimiento a nivel de latinoamérica y que termine pues en esa plataforma de cursos de webinar y donde todos la mayoría de las personas entre y todo lo demás y considero que si va a haber un impacto grande en el tema de que el momento que se lance o que se diga mira este es el sitio hay que ponerlo que resista porque si como cristian menciona son alrededor de mil personas con que entre en 500 pues son 500 visitas a una plataforma o sea son usuarios que se van a registrar y puede que ahí colapse pues en lo que se diseña en la alternativa con moodle me parece interesante es la parte de por lo menos tener como ese backup de todas las presentaciones y que para un usuario que la quisiera volver a ver y que las pueda volver a acceder pues la vea de forma ordenada pues y bien organizada pues en esa parte sería interesante ver el tema de de implementar el model sí exactamente coincido lo mismo pero nos podría ayudar en esta parte así como yo por ejemplo tengo la agenda y cada que termine un webinar le pasaría el material también para que lo suba en esta parte anterior creo una igual no un precio le damos a cualquier cliente es un precio especial para la comunidad que te parece pero aterrizando bien exactamente y ahí podríamos incluir el precio del host y la página web si es que se le va a necesitar difusión yo creo yo creo que es importante definir qué es lo que es lo que se quiere hacer como cristian no sé cómo es el filtro para los participantes porque considero de que viéndolo un poquito adelante igual la plataforma se puede llenar de usuarios fantasmas que no participan que no aprovechan el espacio y realmente para cada usuario que se registre pues la idea es que interactúe y que aprovecha el conocimiento y que comparta pues entonces cómo se pudiese gestionar esa parte allá porque si no de repente se tiene una comunidad en whatsapp bastante depurada pero hay una plataforma donde con muchos usuarios fantasmas y podemos hacer un filtro también con base a esa información y por ejemplo ustedes que tienen la visión de llenar mil alumnos o por clase google classroom en paga si te soporta mil alumnos en versión libre te soporta hasta 250 alumnos por clase entonces este me parece que podríamos arrancar sin tanta inversión en el caso de las clases con la versión libre y vemos que se va llenando ese cupo y mientras conseguir algunos patrocinadores financiamiento para migrar colegas una opinión mira yo he visto mucho una página que se llama no sé si la conocen backtrack academy no sé si han escuchado esa página no yo no la conozco sí 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 he escuchado si a mí me gusta esa página bueno parte por los cursos que tienen y me gusta mucho la parte de cómo ellos gestionan el perfil de cada de cada participante cristian como te comentaba tiempo atrás en las recomendaciones que te había mencionado que de repente hay hay muchos profesionales pero de repente hay profesionales que saben más uno que saben menos de repente construir ese perfil donde por ejemplo hoy yo hice una consulta me ayudaron a resolverla yo puedo ir al perfil de esa persona y darle que se dio una estrellita pues no sé si eso iría en contra como del objetivo de ir diferenciando como los los técnicos y como la experiencia como como darle repasión a cada participante o cada integrante del grupo pues no sé si eso iría como en contra de la transparencia o de la norma de la comunidad pero lo vería como una buena iniciativa como para saber de quiénes son los que más participan y los que son más expertos en un área en específico con base a lo que mencionas de la depuración de los alumnos podemos solicitar una aportación voluntaria de lo que mencionaban hace rato de 10 dólares eso ya te garantiza que hay un compromiso de la comunidad que vamos a tener dentro le interesa no sé cómo ver si concuerdo con eso creo que el que participa pues le interesa crearla eso quizás el que no pues no tiene pero eso es como el primer paso pues para abrir familiarizándolo y la ventura podemos dar la apertura como los webina en este momento y que les invita a la página a formar de manera formal dentro de la web y con su aportación o su donación en favor del conocimiento de los 10 dólares bueno a una una aclaración en la parte del model igualito que el clásico y muchas más tienen muchas funciones de filtros y permisos eso se llama por ejemplo temporalización de mí o sea uno puede permitir a través de un filtro a usuarios o sea te evitas mucho el trabajo de estar estar revisando no porque la misma plataforma que puede que puede reportar eso tienen la gran mayoría de las plataformas actualmente porque una de las ideas es tenerla optimizada no por ejemplo usuario es un usuario que yo le registro a un usuario que nunca ingresa no pues no va a permanecer el tiempo que quiera yo permito de un usuario no ingresa en dos días retirado y si vuelve a ingresar y hace demasiados intentos se le marca como un spam o sea eso es manejable colegas eso eso me parece interesante me llama la atención más el tema de google classroom con la cantidad de los usuarios que nos permite que 250 liberamos un poco la responsabilidad del host y todo lo demás y lo cargamos pues a un gigante tecnológico y que nos va a garantizar una alta disponibilidad hasta cierto punto muy bien me parece interesante la idea colega se ha querido iniciar con esta con este punto yo creo que hemos tomado de consideración y sobre todo este muchos que están acá este interesados y un bien de poder colaborar apuntemos a que esta situación un plan común se mejore para nuestro bienestar porque como repito el objetivo es sistematizar un poco más nuestra en nuestros aportes o también es la información que tenemos no porque yo sé que muchos de nosotros tenemos no sólo un grupo sino 23 y buscar la información entre entre cada grupo es a veces un poco dificultoso entonces la idea es eso la idea es poder utilizar y no sólo para nosotros sino a posterior podemos nosotros reflejar eso para otros servicios podemos dar servicios a terceros no sé ya eso es utilizar no eso era el criterio inicial yo creo que el mensaje está planteado no sé qué plantean con los administradores y muchos colegas más y pongo que en las semanas que los días que vienen podremos retomar el tema y plantear no algunas alternativas no eso sería mi opinión final si alguien desea agregar para poder este ya finalizar esto y tenemos que todos los temas que se han planteado que después como un presente para poder avanzar sí 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 claro este la mayoría de los administradores les voy a pasar la voz para ver en primera instancia lo que se necesita ahorita son la organización de los webinars que conste en una plataforma de ahí lo otro se puede ver más adelante porque también tenemos el tema de donativos por ahí de cuestiones así hay que conversar lo más más pausado cristian y si están pueden mandarme comparto mi drive ahí suben los videos y podemos hacer una prueba con google classroom en paralelo con la de moodle y que lo valoren los usuarios y ustedes son los colmedores de los grupos si si ahí envían los videos en tabela están en alguna comunidad de whatsapp si para compartir igual de hecho me estoy esperando mi correo para la evaluación de Windows este si si estoy en el whatsapp que se llama enlaza y no sé si no sé si es el mismo de telegram que también mandaron la aplicación si si también estoy en el de telegram en los dos ya mandé todo más en el chat de ahorita de la sesión mi correo piénsenlo me escriben sin problema yo de manera personal estoy pagando un espacio en gmail por la necesidad de mis clases que doy en superior y media superior y lo puedo compartir con ustedes muy bien estimados entonces muchas gracias creo que ha sido interesante el tema el debate creo que estoy yo también dispuesto a escucharlo si este alguien tiene alguna consulta está ahí la plataforma que sabe algún contenido y si tienen algún mensaje pueden dispuesto a escucharlo muchas gracias muchas gracias Cristian muchas gracias a todos muchas gracias Pedro a ti por tu tiempo a los compañeros que siempre salen ideas y bueno invitados mañana al webinar de Leo Andrade igual les estaré pasando la invitación gracias saludos perfecto gracias muchas gracias Pedro que tengan buena noche a todos gracias a ustedes amigos muchas gracias a ustedes buenas noches